Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Gánate este celular alta gama, última generación gracias a Soler Computer. ¿Qué es lo que tienes que hacer debajo en este video? Comenta mucho y comenta que parte de este contenido es el que más te gustó y ya estás participando, el que más comenta en todos los videos. La semana que viene sacamos el ganador. Tienes que estar suscrito, dar like y activar la campana de notificaciones. Recuerda, comenta mucho que parte de cada video es tu favorita. Suelta. ¡Carno! Me encanta. ¡Actívate con los famosos! ¡Actívate con los famosos! ¡Actívate con los famosos! ¡Actívate con los famosos! ¡Vamos a hacer eso! Y cuando entre el sweeper de él y diga ¡Actívate con los famosos! ¡Actívate con los famosos! ¡Actívate con los famosos! Te estás ganando tu post. Pero hay que bailar para ganar así un post. A ti yo te puedo conseguir otra cosa, amores Declaraciones han abrido Mira, estamos en el mes de los padres Y aquí tengo un toque de padres Que van a celebrar aparte con sus hijos Porque no van a estar con las madres ¿Qué? No, no, no Por lo menos Lo único que voy a hacer es no verte a la cara Porque, no, porque es que imagínate Aquí todo lo que uno dice se usa en nuestra contra Entonces uno se ríe y uno la pone Tú lo deberías, cuidado El primero, que no se sabe cómo se haría Tiene 11 hijos, sería vaquero Vaquero tan fuerte Vaquero, aunque quisiera Una hora cada uno Aunque quisiera, no da pa' tanto Y si hay tráfico en la calle Por eso, el chaco tiene 24 horas y ya no duerme Una hora cada uno Eso sí, tiene muchos regalos Oye, un bojote de regalo que le va a dar a ese hombre 11 hijos tiene Y no va a poder celebrarlo con ninguna de las madres Ay, hombre O sí, con la capa Con la Yeli Sí, con la Yeli Pero con las otras no Y con la Yeli creo que tiene dos o tres Dos, creo dos Ah, bueno, no tiene que coger tanto tapón El mío, el mío Ahí te he pegado Yo hago una ruta El próximo Mira, ¿dónde está fulano? Ok, paso por ahí Don Miguelo No va a poder estar ni con Ahora, ni con Ávila Y ahí, no, nada más eso Ahí tiene otro Sí, también Pero yo, pero Don Miguelo En caso de Puede, porque él tiene una buena relación De repente con la hija de Nabila No, no, con Nabila no Tengo entendido que él tiene buena relación con todas Con todas Y Nabila dijo aquí Nabila puede buscar a la otra hija y a la otra Sí, Nabila fue tan perra, mi amor Pero si quieres encharcar a nuestra amiga Que ella dijo que ella es una de las mejores amigas de Paula Cristal Y ella tiene muy buena relación con la mamá del cuerno de Nabila Ajá Con la del otro niño Y le preguntamos Yo estoy diciendo Pero ven acá, dime Hasta le preguntamos cuál es el mejor artista Y dijo, Don Miguelo Porque mi hija está ahí O sea, ella tiene buena relación Don Miguelo puede juntarse con todo Sí Ahora depende con quién está Don Miguelo ahora Y que se leen con esos embrones Exacto El próximo sería René Castillo ¿Tiene muchos hijos René? Con Melisa René tiene uno O sea, continuo con Melisa René tiene uno, claro No puedo compartir con ella Sino con su hijo aparte Yo he pensado que cuando yo Yo ahora que estoy comenzando Yo voy a tener una hija en la farándula dominicana En verdad En los medios dominicanos tengo que tener una hija tirada por ahí ¿Es verdad? Ay, Brian Qué honor Tú cada vez nos honor Tengo que romper por ahí Tengo que romper Tú parece que te felicitemos De verdad, mira Yo cuando tengo esperanza en Brian En el viernes y me las tumbo Ustedes se acuerdan del Melo Agüina Yo trato y trato Y el Melo Agüina El próximo sería Musicólogo Bueno Ahí hay bobo Musicólogo no puede con Ana Carolina Si no tiene que llevarse a la niña a la casa un rato Y después Y tiene dos, yo creo Tiene una niña Macayla y Hay un bebecito, bebecita, algo así Sí Sí, yo creo que el musicólogo tiene dos con Ana Carolina Claro El musicólogo iba a ser casi abuelo también Bueno, fue abuelo postizo Iba a ser casi abuelo Iba a ser casi abuelo Abuelastro Un abuelastro Ya, che, el musicólogo Te perdiste ese regalo, hijo Tú te imaginas un regalito Y tocaba bien Claro, porque a los abuelos hay que regalarle también No, espérate Porque con todos esos años le toca como quiera ¿Tú crees? De abuelastro no No, de abuelastro no Bueno, el próximo sería Enrique Cuehle Él tiene buena relación con ella ¿Sí, tiene buena relación? Sí, claro que sí Incluso él ¿Cómo es la mamá? Era famoso, ¿no? Era Ana Claro, claro, claro Él va incluso y visita Y yo lo recibo en su casa Y se queda también No, en otro lado Porque obviamente Ella tiene su casa Y con sus hijos Él busca otro lado Y se lleva a los niños ¿Por qué te ríes? Tú sabes que yo soy humorista Y siempre me estoy riendo No me digas Ajá Trabajo con Cuehle Yo te voy a decir algo Esos casos son incómodos como quieran O sea, tener un hijo de por medio Pero imagínate Es el caso de todos los días Además tú sabes que Cuehle Es medio charlatán también Y ella lo coge En charlatanería Pasemos al siguiente El siguiente sería Uno que no podrá compartir Con la madre de uno de sus hijos Bolívar Valera La mamá de Bebé Bol Señores, pero hablen ¿Qué pasa? Ay, pero aquí hay un manejo, ¿eh? A mí me enseñaron Que donde se come No se habla A mí me enseñaron Que se respeta la mano Que te ha de comer El primer bache Oficial Aprobado por Bolívar Valera El primer bache Podemos dejarlo Podemos dejarla camino Bolívar Valera Es roba, pero no roba motos De los delincuentes, sí Pero no roba, sí Yo entiendo que lo que haga Bolívar Valera Está correcto Bolívar puede pasarle con quien quiera Porque solo Dios lo puede juzgar Si él quiere preñar una de Jessica en punto Puede ser también Es más Jessica en punto Va a hacer un almuerzo el domingo El día de los padres Para Bolívar Valera Tú triste No lo vas a pasar, Bolí Tranquilo En el caso de Bolívar Una cena familiar Como dijo Erick Porque él tiene Acuérdate que él se carga también De su hermano Los hijos de su hermano Y está Don Bolívar Así que él la va a pasar bien Es más Ni los sabía Es los tuyos Los míos Y los nuestros Exacto Él celebra lo de todos Grupo de Lambones Semi, cuida tu trabajo Te amo Como que dicen Vaca sagrada Mi hermano Hay que aprender a tener vaca sagrada En esta vida Claro, es la vaca sagrada Contigo Bolí no El próximo sería Vladimir Totten No Con la niña Con la niña de De Honey De Honey Ay, sí No, no se juntan Ella tenía mucho beef No se juntan Es verdad No se juntan ¿Cómo que no se juntan? No se juntan ¿Qué es lo que tú sabes? No se van a juntar ¿Pero por qué tú no sabes? Porque no se van a juntar ¿Cuál es el otro? Bueno Y el otro sería Mariachi Buda Ay, él es muy heavy Mariachi Buya Mariachi Buda Esto es maldito nombre Yo entendí eso Mariachi Buda Mariachi Buda Ay, hombre, no Ay, cuidado ¿Cuántos hijos tiene Mariachi? Tiene como dos o tres Dos Pero están en Estados Unidos Sí, están en Estados Unidos Él paga Child Supporting Sí, era bien Juan Esteban Sí, que tiene dos Y por qué no va a poder Pero él tiene buena relación Él se lleva bien con la mamá Él se lleva Pero ese día no lo va a compartir con la esposa Si no se lleva a sus hijos No, pero tú no sabes Si tiene un convenio Pueden estar todos juntos Sí, sí, hay unas cosas familiar Que te afecta Que esté con la esposa No, mi amor Te afecta Ay Me duele ¿Te gusta Magueteba? ¿Quieres ser la madraza De los hijos de Magueteba? Ay, qué no, mi amor No, que le digas desquiciada Aquí no nos molestamos Si te gusta A mí me gusta ser madrastra No se nos da nada Pero vamos a ver ¿Qué dice el público? ¿Cuál de estos padres Volvería con las madres de sus hijos? Si tiene otro Juan Esteban Si no va a ser Bueno, uno no sabe Te quiero, Juan Esteban, amigo Felicidades de ahora Vamos a darle el número de teléfono Brian, atención 809-333-1057 809-333-1057 Del interior sin cargos 1-809-2157 De internacional 1-833-867-1057 Hello, buenas Ok, pero vamos a ver las opciones Las opciones son todas las que criticamos Todo lo que mencionamos Bolívar Valera no está criticado Bolívar Valera no aplica Si llaman y hablan de Bolívar Se va a caer la llamada Sin querer Yo creo que volvería Jessica en punto, buenas Buenas, chicos ¿Cómo están? Hola Para mí ninguno Volverían con sus parejas ¿Por qué? Porque ya entiendo Que con el tiempo Como dijo Ni Juan Esteban Volvería Honey ya no volvería En caso de que alguien vuelva Considero que Bolívar Rompiste la regla Amiga No le pedimos una cosa Solo una cosa Mira tú que te salía Tiene problemas Hay que llamarla Se cayó Hay que llamarla a revisar eso Ok, a lo buena Tú no sabes por qué ella dijo esto Punto en punto En punto en punto En punto en punto Uno que no volvería es Fausto Mata ¿Por qué la doña no lo quiere? Ay, ay, ay Fausto Mata Fausto Mata Está fuerte Vean que tú sabes Que yo tengo uno Yo tengo uno ¿Quién? Mozart la para Tengo una llamada 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 Yo tengo otro Yo tengo otro Anuel Tampoco Es el menos que menos Creo que yo iba a decir Tengo una telefónica Aló, buenas Aló, buenas Jessica en punto, buenas Para mí, Enrique Cuegli Volvería ¿Qué? Ay, en el que era moroso Porque él tiene influencia Por ejemplo, con Raeldo López Que también tuvo una situación Y fue orientada Por el doctor Mario Minaya Puede ser que busque la orientación Y esa gente vuelvan otra vez Yo no Mana, pero tú te enteras Qué chisme Ella se sabe Ese el nombre del psicólogo Que lo trató Ella va a decir Enrique Sí Miri Latroyan ¿Usted se quiere ganar? Una mujer que defiende su troya Porque yo no me planifico Mi amor Ay, muy bien Cero pase al cara Escalamos la señora ¿Tienes el latazo? En mi cuerpo ¿Tienes el latazo? Sí, lo tengo Ay, dame el latazo Bueno, el record viene La marca Gucci Por vender los jeans más caros Por $3,314 dólares Esta prestigiosa marca Mamá, si tú te sabes El doctor de Enrique Cuegli Y tú te notas todo No me extraño No me extraño Esto fue público Jessica, esto fue público Incluso Joel López Le hice una entrevista Y ahí él lo dijo Y yo me quedé como en chat Porque ella no sabía Ese datazo Pero usted Hay que traerla Para farándola Usted agarra una libreta Y anota nombre Apellido y todo No, no Ustedes lo pueden buscar Eso es en YouTube Dame tu nombre Y cuatro últimos dígitos Ay, mi amor Es Diana Tú cuatro últimos Dígiste lo único Que no me sé 37, 28 37 Diana, ¿con quién tú vas a estar En Troya? Ah, con mi esposo Sí, nada Diana Protegida Sin enfermedades Sin embarazo Sin nada Ahora, ustedes se imaginan Que el domingo Suban una foto Mosa, Alessandra y Ani Ay, no Ay, no Por favor Que no lo hagan Ahora, tú sabes Que lo que pasa Porque Darisa No me da esa vibra De que esa relación Sea tan amistosa Posiblemente también Rochi Ah, sí Ah, que no lo pase Con su Hola, hola, hola ¿Qué? Entró Pavel Núñez Él es así Él entra a esta cabina En vivo Y abre la puerta Porque esta es su casa Ponte en el micrófono Ahí, Pavel Y di hola Pero, ¿por qué entraste A esta hora, Pavel? Ábreselo ahí Sí Ábreselo a Pavel Ah, el micrófono Ah, no Cuidado Ahí el poder Ya puede hablar ahí No, Pavel No sueltes la guitarra ¿Sabes que desde que él habla Tiene que cantar? Canta Señores, señores Yo vine por aquí Porque yo vine a saludar Y a pedir disculpas Porque no he cumplido Tú tienes un compromiso Con su Ah, pues lo puedo cumplir hoy No, nos quedan tres minutos Nos quedan tres minutos, Pavel No hay problema En estos tres minutos Les digo que Muchas gracias Vengo pronto con Ariel A cantarle las canciones Ay, ay, ay Y que este fin de semana En Casa de Teatro Este viernes Los espero junto a él ¡Adiós! Te queremos, Pavel Mira Durísimo Durísimo lo que hiciste Ajá Durísimo, de verdad Aquí hablamos de ti Si usted no viene pronto a cantar Te vamos a hacer un lío Lo tenemos presente Todos los días lo notamos Vendrá Pavel hoy Bendiciones este viernes Mi amor Éxitos para ti Otro famoso Que no estaría Con su niño ¿Quién sería? Vamos a ver Ya hablamos de Si nos vamos internacional Pero que obviamente No celebran el mismo día Shakira y Piqué ¡Uuuh! ¡Uuuh! Pero yo quiero escuchar la audiencia Se te fundió el cerebro Sabría No, pero si Se sacó de abajo Tienen que celebrar el mismo día Ilvin no iría Ilvin no iría Yo creo Ilvin Alberti no ¿Con la del Bebo no? No Pero tiene su nueva familia Pero tiene hijos con otras Exacto Con otras, perdón Pero yo creo que tampoco Tiene una mala relación con ella No, pero tampoco volvería Ah, no Ah, no volvería No, no No volvería Yo quiero que la audiencia Me diga a mí uno más Que yo voy a dar Hasta un regalo ¿Qué te voy a regalar? Pero me tiene que romper ahí Voy a regalar un kit Que mandó Disney Que me lo estoy por quedar yo Me lo estoy por quedar yo Usted llame Al 809-333-1057 Porque Disney tiene un kit Que son los mejores kits Que puede mandar cualquier Esa es de Mansión Embrujada Quiero verlo Esa es de Mansión Embrujada Que sale mañana Yo voy a tener el beneficio De que hoy voy a poder verla En la Premiere Ay, sí Iré por el Representando a todos mis amigos De Jessica en Punto Y quiero escuchar uno Porque voy a dar este regalo 809-333-1057 A lo buena Jessica en Punto Aló, buenas Hello ¿Cómo se siente? Bien Cuéntenos ¿Quién tú crees Que no va a pasar El día del padre Con su hijo? Oh, pues yo Muy honesto Señor, yo también respondí Adivina Usted es muy honesto Wow Dice ¿Y qué es lo que usted va a hacer jefe? Dígame ¿Y por qué usted no va a pasar El día con sus hijos? Ah, no, no, no Están en Estados Unidos Ah Por eso ¿Cómo tú te llamas, mi amor? Hermógenes 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 ¿Cuál es tu apellido? Brito Hermógenes Brito Sí Hermógenes 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 Claro que sí, claro que sí Deme los últimos cuatro dígitos De la cédula Que usted se acaba de ganar Un kit de Disney 914 914 9 Perfecto Lo puedes pasar buscando Por la bacana Hasta las 6 de la tarde Para que disfrutes Este kit chulísimo Tiene un termo Tiene muchísimas sorpresas Tiene una gorra Un bulto súper chulo Así que ya sabes Por la bacana Simplemente trae tu cédula Y listo Lo puedes retirar Y les recuerdo Que durante la semana El viernes Vamos a sacar un ganador De la comida de Nutri Eats Un regalo de una semana Usted va a ir a la cuenta De Nutri Eats Arroba Nutri Eats Y va a estar ahí Súper pendiente A sus posts Le va a dar a seguir Porque Nutri Eats Tiene planes nutricionales Súper chéveres Si tú Trabajas mucho tiempo En la calle O estás recién operada Por ejemplo Ahora que yo tengo amigas Que se han hecho lipo Que se han hecho lipo Papá y de todo Y lo pueden cocinar Pues ellos te envían La comida a tu casa Y por el mes de los padres Tenemos muchos especiales O a tu oficina Desayuno Almuerzo Cena Merienda Jugos detox Y tienen diferentes planes Nutricionales Así que estén súper pendientes Porque Nutri Eats Te premia Mañana nos vemos chicos Ay no me haga eso No Giancarlo Gracias por estar aquí Gracias No sienten que pasó Como rápido el programa Y que fue Vale Y que lo que ya le Ay gracias De que tú no sale en cámara Dios mío señores Gracias por su sintonía ¿Qué yo hice? Yo ni me recuerdo Nada mi hija Nada No lo recuerdo Chao gente Nos vemos mañana Ay que inocente Chao Mira hoy es miércoles Dos ombligos de la semana Yo voy a tener un host Hoy Voy a calentar ¿Vas a salir? Claro tengo que salir Yo voy para Mañana En alta Que voy hoy ¿A dónde vas? Espérate Yo voy para 27 Ahí a 300 Eh Adiós Hola Hola Que adiós Que adiós Hola Hasta luego Hasta mañana Familia Dominicana Espero que lo hayan pasado Excelente Como nosotros Que tuvimos un gran programa Señores me antoje De un sancocho Hasta yo Mira yo Sancocho Atención Atención Kisi La suegra Ay sí Quiero sancocho Me voy para Doña Pula Gracias señores Por sintonizar Agradecido de ustedes Por siempre estar ahí Cuando uno Comiendo boca Porque eso es lo de ustedes El chisme es vida El chisme Chismeando con uno Y esta también Que me va a chismear Y a Diana también Que le encanta el chisme Y recuerden Pueden haber muchos programas Porque el que usted escucha Es Jessica en Punto Bye bye Esto La receta perfecta Para la radio del mediodía Jessica en Punto Jessica en Punto Mo Permanzas No No Pero no